Mirá como te esperamos. Vos decís es una subasta. No, es subasta. Es el juego de las lámparas. Y están todas apagadas. Pero nosotros estamos conectados. Ellas están conectadas. Al vivo a Hilde Segal. Me encanta, me encanta. Me encanta. 380 kilómetros de autonomía. Qué bien. 17 lámparas que tenemos acá. Que se van a encender y pueden quedar encendidas todo el día. Gracias a Vivo a Hilde. No solamente eso, si querés, enchufamos todo el estudio. Ah, todo el estudio. Lo que vos necesites. 380 kilómetros de autonomía. Ya sabés, eh. Todas esas lámparas y todo el estudio. Tremendo, tremendo. Tremendo lo que hace Vivaldi, no te puedo creer. Da energía. Es como yo. Vos sabés que yo creo que... Creo que mi segundo apellido es Vivaldi. ¿Cuál es mi segundo apellido? No, no, no sé. No, es uno. Yo creo que por la energía que tengo. Marcado a fuego acá. Echame... ¿Eh? Echame... ¿Me queda bien? Te queda lindo. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Bueno. Te queda lindo. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por venir a jugar y a participar. ¿Con quién estoy ahí? Hola, Micaela. Micaela. ¿Cómo estás, Micaela? Bien, bien. Bienvenida. Vení, Micaela. Vení, vení. Vení. Vení, Micaela. Vení, Micaela. A ver cómo le queda. Por favor. A ver cómo le queda. Adelante, Micaela. Pará, ¿puedo ir contigo, Micaela? Sí, claro. Así te... Ahí va. Conversa un poquito. ¡Uy! Mirá, Micaela, si me quedé así. A ver, ¿qué tengo acá? Para que veas que no solamente me queda bien a mí. ¿Viste? No, no, es tremendo. Ah, ya está investigando todo. Se lo va a ganar. ¿Qué? ¿Karaoke? ¿Viste? Pará. Puso karaoke. ¿Quiere jugar acá? Nos agarró el programa, Micaela. Es otro juego. Lindo. Me queda lindo el auto. Viste que el auto no solamente me queda bien a mí. Sí, Julián. Te queda bien. A todos le queda bien. ¿Y saben qué? Vos ya estás participando. Pero no solamente los que vienen a jugar a los juegos que propone Vivo Eldí. Sino a todos. Los que vienen a jugar al lingote. Sí, señor. Los que vienen a jugar a Aparecido Famoso. Todos los que han venido a jugar. Vení con tu familia a correr como un perro también. Te podés ganar este auto que es espectacular. Pero pará. No solamente los que vienen a jugar. Vos estás en tu casa en este momento. Sí. El código QR que está apareciendo en pantalla. Escanealo. Escanealo ahora. Eso. Aparece en pantalla. Vivo Eldí, número uno en Eléctricos del Mundo. Bueno. Mamá, escaneá el código, mamá. ¿Por qué? Ahora vamos a jugar al juego de las lámparas. Y ya te invito a ir hasta el final. Veníte conmigo. Veníte conmigo. Como decíamos, 17 lámparas. Y acá están todas. Prenden algunas muy similares y otras distintas. Lo importante acá es el tiempo. Bien. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Soy veloz. Bueno. Es veloz. Nos dice Micaela. Atención. Se pone en posición. Micaela. Zurda. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Tiempo! ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mica! ¡Perfecto! Muy bien, tiempo. ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Veníte, Mica. Veníte, 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 veníte. Vamos a chequear el tiempo. Atención. 17.65. 17.65. ¡Bien, bien, bien! Un muy buen tiempo, ¿eh? Está bien. Está bien. Está bien. Hubo mejores, pero está bien. Está bien. No te enojes, no te enojes conmigo. Estuve, men. Vos sabés que quiero probar, ¿no? ¡Ay, querés jugar, Coco! Sí, quiero probar porque... Dale, Coco, dale. Pronto. Pará, pará, ahí va. Pronto. Pará. ¿Estás pronto? ¿Listo? ¡Tiempo! Una mano, ¿eh? Una mano. Bien, vení, bien. La cadena. Botón. ¡Tiempo! ¡No! Pero me lo pararon 16 meses después. ¡Ah, no dijeron tiempo! ¡Tiempo! Tremendo fue, tremendo. No, no, no. Dos competitivos, ¿eh? ¿Cuánto fue el mío? 17-65. ¿También? Sí, exactamente igual. ¡No, me muero! Increíble. Pará, 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 ¿qué dice, Miquel? No, no, disculpáme, no sé quién está hablando, pero el de él era con 85. 17-65. 17-65. ¿85? 85, Micaela. ¡85! Dijo Micaela. ¡Oh! Se enojó. Yo no juego igual. No juego. Ah, son los dos competitivos. Igual te gané, dice. Igual te gané. Claro, pero yo no juego. Yo no juego. Lo que pasa es que estaba, tenía ganas de... Bueno, Leandro. Sí. Veníte, Leandro, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué tiempo el de Micaela, 17-65. Viste que yo después intenté y no pude superar. Ah, sí, rebajámoslo. Claro, claro. Lo que pasa es que te concentrás en uno y después cuando viene el otro es fundamental, ¿no? Ahí está la traba. Ahí está la traba. Ahí está la traba. Ahí está. Ahí está. Bueno, nosotros tenemos varias trabas, ¿eh? Sí, te voy a presentar una. Hola, Juli. Escuchame una cosa. ¿Todo bien por acá? No te veo hacer nada. ¿William está en este juego? ¿Me está pasando bien? ¿Tenés poca tarea en este juego o no? No. En el contexto general. Bueno. Dejame un poco para adelante. Alguna cosa buena hago. ¿Vos me estás supervisando? Oh, ¿cómo? No, pero te pregunto porque... ¿Sí? ¿Te estoy supervisando? Sí. No, no, no. Porque después me... Ana Laura, ¿la tenés? ¿Cómo? Ana Laura González, ¿te suena? Sí, sí, claro. Bueno, pues ya me pide, che, ¿cómo venís? ¿Cómo viene el resto del equipo? Los chicos, ¿te sentís cómodos? Entonces yo sí, te estoy supervisando porque después tengo que ir. Y vos estás cómodo. Y vos estás acá porque yo he hablado bien de vos. Sí, sí, no tengo duda. Agradecelo. Yo sé que sí. Alguna cosa. Empezá a dudar. Si no te... Bueno, perdón, Leandro. Vamos a jugar. Yo para que vos chequearas todo, hicieras el palo a la mano. ¿Está? ¿Vamos? Una mano, ¿eh? Pronto. Listo. Tiempo. Ahí vamos. Dale, dale, dale. Venimos bien, buen ritmo. Ah, muy bien, Leandro. Bien. Qué concentración. Dale, dale, dale. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Bien, bien. Tiempo. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Venite por acá y atención, Micaela, 17-65. 16-86. Pero, Leandro, 16-86, que dice Micaela. Yo no puedo creer este suceso. Esto no me está pasando a mí. Indignada. No, ¿entendés? Todo. Pero no te pongas mal. Muy bien, hasta ahora. Vamos a ver qué pasa ahora con Juan Andrés. Hola, Coco, ¿cómo andas? Bienvenido, Juan Andrés. Muchas gracias. Veniste por acá conmigo. Bueno. Juan Andrés, ¿cómo está conformado la familia? Tengo dos chicos. Dos chicos. Adolescentes. Adolescentes. Pairon y Leandro. Y dejan la luz de prendida, me imagino. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, vos con el B-Y-D no tenés problema porque lo dejás en chufado y olvidate. Tienes una autonomía impresionante. Pero tenés que estar chequeando lo de las lámparas, ¿no? Sí. Así que tenés experiencia en prender y apagar. Sí, sí. Bueno, en este caso hay que prender, ¿sí? Y superar los 17-65 de Micaela, segundo lugar. Pero si superás los 16-86 de Leandro, ganás. Vamos. Bueno, atención, todo está en tus manos. Precisamente en una. Pronto. Listo. Tiempo. Y ahí vamos. Muy bien. Eso. Eso. Vamos. Muy bien. Muy bien. Ah, va muy bien, sí. Tiempo. 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 Atención. Tiempo. Superó los 17-65 de Micaela, sí. Pero superó los 16-86 de Leandro Fredy. Superó. 14-93. ¡Muy bien! ¡Excelente! Más o menos, dice más o menos Felicitaciones Gracias a todos, muy bien, pero muy bien jugado Y nosotros nos quedamos acá Yo recordándote, escanea el código QR Todos los que vienen a participar en A Todo o Nada Ya están adentro de ese La posibilidad de ganarse Este BYD Sigal, ¿Hacemos qué? ¡Seguimos jugando! ¡Ahí nos vamos! ¿Alguien me lleva al próximo juego? Que nosotros que me lleven chicos, estoy muy cansado Dale, voy ¡Mané con yo!